Y gracias al restaurante El Navegante, la casa del Chapín en Tapachula, nos vamos al resumen de la jornada 13 en el estadio Mario Camposeco. Este sábado 16 de marzo, Xelajú Mario Camposeco recibiendo al conjunto de comunicaciones, árbitro central del partido Brian López, asistencia de 2.919 aficionados y con el debut incluido del técnico nacional Walter Horacio González ya en el banquillo de forma oficial en un partido de lo que es el fútbol guatemalteco junto a él el asistente técnico nacional Héctor Zitán. Así que pues era como se daba el encuentro, algunas jugadas dentro del mismo la energía eléctrica que falló acá la tarjeta de amonestación para Julio Estacuy y bueno se tuvo que esperar alrededor de 16 minutos para reanudar el partido y era el equipo de comunicaciones dirigido por Willy Olivera que tenía esta posibilidad, esta falta acá fuerte del equipo de Xela Milton Gary Leal en la acción del partido y acá también la respuesta en cuanto a las faltas del jugador Cristian Hernández sobre la humanidad de Edgar Macal, algunas situaciones que se daban en el partido, disparos, volumen de juego del equipo de Xela en el primer tiempo fue amplio precisamente para tener la llegada a la portería defendida por el guardameta Irasun la tarjeta de amonestación para Julián Priego y era así como transcurrían los primeros 45 minutos del encuentro donde Xela tenía la tenencia de la pelota pero no podía convertir tras las diferentes llegadas que se tenían acá por las bandas, por el centro, la salida de Julio Estacuy, el ingreso de Ociel Rivera y así era como se iba a dar entonces la primera parte en el encuentro con las posibilidades para ambos equipos, el accionar del equipo de Xela Marco Papa que fue vital directamente en esta jornada y era así como entonces se iba a ir al descanso del partido con el 0 a 0 en el marcador en esta actividad del torneo nacional en Guatemala Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante que están con buenísimas promociones El Navegante Y todo quedaba para que en la segunda parte se vinieran las anotaciones en el partido y la felicidad en el equipo de Xelajú Mario Campo Seco porque al final pues se iba a convertir en el encuentro Irasun acá con la salida, Vivanco con la posibilidad esta situación que le se dio para el INI ahí se le dio al banderín de las manos y era así como Xela pues tenía la posesión de balón y las posibilidades de disparo de Vivanco y es al minuto 56 donde van a hacer esta jugada y precisamente la curva tenía ahí la celebración con la pirotecnia en 10 minutos casi de haber arrancado el partido y esta jugada que se da o si el Rivera que sirve acá para Vivanco centro raso y vean ahí de primera intención y con todas las ganas para poder convertir la posibilidad minutos 56 y el mexicano Carlos Camiani ponía la apertura en el marcador y la ventaja parcial para el equipo de Xelajú Mario Campo Seco que ante 2.919 aficionados en el estadio pudo al final volver a ganar en este torneo nacional y es que el equipo de Xelajú luego de dos derrotas al hilo pues no podía convertir y sumar de a tres y era así entonces como Carlos Camiani venía para poner la pelota en el fondo de la portería una jugada más aquí la velocidad de Vivanco y llega a tiempo ahí el cierre del defensa para evitar lo que era la anotación el centro de Marco Papa el rechace del equipo blanco viene acá se duerme prácticamente el jugador del equipo de comunicaciones y en el disparo se atraviesa ahí una pierna del defensa para que Marco Papa tenga la posibilidad en cuanto a la anotación y bueno le sonría ahí el fútbol a Marco Papa nuevamente con su anotación y era el 2 a 0 en el partido para el equipo de Xelajú Mario Campo Seco que pues al final consigue tres puntos vitales ahora suma un total de 15 puntos octavo en la tabla general de posiciones cuatro victorias tres empates seis derrotas mientras que el equipo de comunicaciones se queda quinto en la tabla con 19 puntos cinco victorias cuatro empates y tres derrotas para lo que fue entonces esta jornada que le vuelve a dar una sonrisa y vamos a esperar en las próximas jornadas que restan porque son nueve para lo que es la fase de clasificación y el equipo de Xelajú pues tenga la posibilidad de estar dentro de los equipos que van a clasificar a la fase final del torneo muy poco por parte del equipo de comunicaciones en la segunda parte acá se daba la situación en cuanto a la María ahí para Edgar Macal pero al final el que se quedó en el campo jugando de gratis fue el caso de Cristian Hernández porque lo perdonó el árbitro central primero en esta jugada donde pues prácticamente llega a arrollar al jugador del equipo de Xela y luego se daba esta y bueno el árbitro central muy cerquita de la situación y se arrepiente al final Brian López porque ya iba ahí directo a sacar la amonestación en el partido pero se recuerda de que está amonestado Cristian el Checa Hernández y es así como pues le perdona entonces la segunda María porque se tuvo que haber quedado con 10 el conjunto de comunicaciones de but interesante de Walter Horacio González, Xela el próximo 27 de marzo, el miércoles precisamente se reanuda la actividad y va a visitar al equipo de Xiquina la victoria interesante del equipo de Xela en casa en esta jornada número 13 gracias a la presentación y al patrocinio de Restaurante El Navegante la Casa del Chapín en Tapachula con promociones especiales en este verano 2019 una presentación especial de Restaurante El Navegante y Lente Deportivo